Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a reaccionar en relación a una foto que subieron a un grupo de Parisina, un grupo de varios diseñadores, costoleras y demás. Entonces, sale la publicación, vamos a poner la foto por aquí, en donde nos dice o nos pregunta que qué tal le quedó su primer vestido. La verdad es que yo no soy mucho de tirar hate porque pues todos empezamos desde ceros. Yo creo que nadie llega sabiendo al 100 todo lo que es el tema de la costura, del diseño y de la confección. Entonces, yo siempre trato de dar comentarios positivos, trato de animar a que la gente siga aprendiendo. Entonces, me preguntan que, bueno, ponen la foto y como ustedes verán, el fruncido se ve un poco burdo, no sé, quizás un poco desalineado. No sé qué artefacto haya utilizado para hacer el fruncido. Te voy a enseñar el aparatito con el cual nosotros hacemos fruncido. Déjamelo busco. Bueno, al final del video te pongo la pieza con la que hacemos el fruncido y la verdad que nos queda bien, 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 bien. Parejito el fruncido. Pero si no te quieres arriesgar, entonces lo que vamos a hacer es la técnica manual. Vamos a hacer el fruncido manual para que nos quede parejito. Lo primero que debemos hacer, bueno, en mi caso, esta máquina contiene remate al inicio y al final. Entonces, vamos a hacer el remate solo al inicio. Nada más al final lo vamos a dejar un poquito más, este, lo vamos a dejar sin remate y vamos a dejarle un excedente de hilo para que vaya corriendo. Lo primero que voy a hacer es configurar la puntada a lo más ancho que tenga. Hay unas máquinas que vienen con puntada del 4, hay unas que vienen con puntada del 5. En mi caso tiene hasta para 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un remate y vamos a coser lo más, lo más, lo más arriba que podamos de nuestra tela. Si podemos a medio centímetro sería mucho mejor. Ahí, sacamos la tela y recuerda que al final vamos a dejar un excedente de hilo para poder trabajar. Nuevamente, vamos a coser lo más pegadito a la primera costura, no al ancho de la patita, sino lo más, lo más, lo más pegadito. Esto lo que va a hacer es que nos haga un fruncido lo más parejo en nuestras telas. Aquí estoy rematando de manera manual porque mi máquina está programada a rematar al inicio y al final de nuestra costura. Ahora, mucho tiene que ver qué tipo de tela estemos trabajando. Ahí se nos acabó el hilo. Bueno, no pasa nada. Sacamos. Aquí está. Bueno, se nos acabó acá el hilo. Ya no terminamos, pero vamos a hacer lo siguiente para poder hacerlo fruncido. Vamos a sacar nuestras dos últimas hebras. Hay quienes fruncen por la parte frontal de la tela, es decir, por la parte de arriba. Hay quienes fruncen por la parte de abajo. Ahora sí que va a ser a elección tuya. Vamos a ir jalando la tela hasta el ancho que nos requiera la cintura o el área donde vayamos a fruncir. O donde vayamos a colocar esta tela. Entonces aquí vamos a ir jalando lo más, lo más, lo más parejo que se pueda para que nuestro fruncido quede lo más apegado uno del otro. Ahora, te mencionaba que mucho tiene que ver qué tipo de tela estás trabajando porque en mi caso es un algodón y viene muy, muy, muy delgado. Es decir, que es fácil hacer el fruncido y que nos quede bien, bien, bien parejito. Quizás trabajes con alguna tela como en raso. Ahí sí se complica un poquito que todo nos quede bien, bien parejito. Recuerda que le hemos pasado doble puntada y el ancho más grande que tenga tu máquina de coser. En mi caso tienes a la número 5. Entonces con cuidado, con calmita, vamos a ir acomodando esta área de tal manera que todo quede bien, 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 bien parejito. Tratar de que no nos haga unas pinzas enormes. Entonces vamos a ir jalando y si se dan cuenta se ve bastante, bastante parejo aquí y si analizan entre una puntada y otra, el plizado viene siendo el mismo. Está súper, súper parejo. Si vemos un área en donde no queda al 100, entonces vamos a ir acomodando. Y ya por último podemos pasarle una puntada por encima para fijar que nuestro plizado quede parejo. Este plizado va a estar en función al contorno de donde tú vayas a colocar este lienzo. Yo hice este plizado para que tú veas cómo queda parejito y no quedan unos bordes más anchos que otros. A la hora de ir costurando o de ir cosiendo, tú tienes la opción de ir acomodando. En caso que consideres que algún pliego quedó más grande que otro, esta área de aquí ya no se te va a mover porque ya quedó con remates. Entonces la parte vulnerable viene siendo la que está de este lado. Entonces si quieres que ya cuando tu recogido o tu fruncido ya quedó perfecto, entonces solo amarramos las puntas de los hilos que estuvimos manipulando y ya con eso no se nos va a mover nuestra costura. Bueno chicos, espero que les guste esta técnica. La verdad que yo prefiero trabajar con el pizalienzo y nos queda parejito, parejito, pero todo está en función a que tanta velocidad le estés dando a la hora de la costurada y que tanto vayas tú sosteniendo la tela para que el fruncido te quede lo más parejito posible. Nos vemos pronto chicos, saludos, bye bye bye.